Con su histórica participación en la fase final de la Copa del Rey 2024, el balomano caserío ha puesto la guinda a una temporada de 10. Así la ha calificado el técnico del conjunto amarillo al finalizar el partido de cuartos de final ante Vidasoa con 43-28 en el marcador a favor del equipo vasco. Ni este resultado ni la derrota en semifinales de la fase de ascenso a Sobal empañan una trayectoria que ha estado muy por encima de los objetivos marcados a principios de temporada. Estas dos últimas semanas con la fase de ascenso y con esta derrota han sido seguramente duras, seguramente para nuestra afición, pero yo tengo que ser justo como he entrenado el beso hoy. Creo que la temporada ha sido de 10, el esfuerzo que han tenido los chicos ha sido de 10, así que a partir de mañana a sonreír es una temporada increíble para nosotros. Uno de los jugadores del caserío, José Andrés Torres, se dio además el gusto de llevarse el trofeo a mejor jugador del partido ante Vidasoa, culminando una temporada espectacular para el pivote sevillano. El club está haciendo las cosas bien, los jugadores también tenemos ese positivismo de creer que se pueden hacer las cosas siempre un poquito mejor. El año pasado llegamos a la fase de ascenso, este año no hemos quedado en semifinales por un gol, entonces ¿por qué no el año que viene? Otra gran noticia de este curso Balón Manístico 2023-2024 es que el caserío nunca ha estado solo, la afición ha acompañado en los partidos de liga en el Quijote Arena, estuvo en Burgos y ha protagonizado un desplazamiento espectacular a Jaén para la Copa del Rey, con más de mil aficionados manchegos en las gradas del Olivo Arena. Lo que más ha destacado del partido de hoy ha sido la multitud de gente que hemos podido traer aquí a Jaén y bueno, la afición lleva comportándose así con nosotros desde el principio de la temporada, pero igualmente cada fin de semana nos sigue sorprendiendo y ha sido espectacular, desde luego. Tenía tanta gente fuera de casa apoyándonos y pese al resultado que hemos tenido, que todo el mundo hubiera firmado otro evidentemente, pero han seguido ahí desde el 60 y eso es digno de almirar, creo yo. De esta forma termina la temporada para el caserío que ya trabaja en el proyecto del próximo curso con el objetivo cada vez más cercano de devolver a Ciudad Real a la máxima categoría, la Liga Sobal.